él es especialista en temas económicos y financieros. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte, como siempre, Eduardo. Eh, buscándote para preguntarte, Pemex licitó esto de de las ductos y las reservas y el petróleos y gasolinas que se deben de almacenar, nos dicen que la ganadora o la ganona fue una empresa norteamericana. ¿De qué manera afecta esto a México como país? ¿Es benéfico o nos perjudica? Bueno, mira, primero que nada, la reforma energética, obviamente lo que buscó, entre otras cosas, fue abrir las posibilidades de que la inversión privada nacional o extranjera, pues participe en volver a reactivar esta industria que ha dado tantos miles de millones de dólares en, obviamente en exportaciones, miles de millones de pesos en presupuesto para el gobierno, y miles de millones de pesos también, ya sabrán ustedes, ¿Verdad? Para quedarse en manos de los jeques sindicales. Bueno, y cuando Pemex transita del viejo modelo, la reforma energética, se llevan a cabo cosas como la ronda cero. La ronda cero fue reservarle a petróleos mexicanos, ciertos privilegios para escoger con qué campos petroleros se quedaría, no solamente en tierra, sino también en mar, y con ello derivar a la posibilidad de ofrecer esto como un activo a sus socios con los cuales de ahora en adelante puedan caminar. En esa ronda cero se definió lo que hoy se conoce como temporada abierta, es decir, también Petróleos Mexicanos se ha hecho de una fama de haber administrado los activos que tuvo durante tantas décadas de manera pues bastante equivocada. Estos activos hoy que se mantienen ociosos y que están a la vista, es más, a la vista de la propia señora esta que llega gritando fierro viejo que vendan, algo así, ¿Verdad? A lo mejor estoy desde luego exagerando la nota, pero son activos que al fin de cuentas que están ahí ociosos, que ya no producen más que lástima, algunos de ellos, y otros que sí le interesan a la iniciativa privada, porque todavía hay alguna posibilidad de sacarle jugo, tanto en ingresos como en ganancias. Esa temporada abierta, bueno, pues se abrió también a concursantes nacionales y extranjeros, y en ello, bueno, pues ha habido empresas no solamente norteamericanas, sino también holandesas, danesas, noruegas, que han estado participando en estos procesos y que van a aprovechar estos activos ociosos, como repito, para recuperar la inversión que haga, que hagan con, obviamente, ganancias, que puedan reeditarles de acuerdo a sus parámetros, obviamente, técnicos. Así que, pues, Petróleos Mexicanos terminará, al final de cuentas, de descapitalizarse, en el sentido de vender activos, obviamente, ociosos y no ociosos, a inversionistas de todo tipo, y veremos hasta el final del año 2020, según mis cálculos, que sigue existiendo Petróleos Mexicanos en mercado, pero como una de las empresas más chicas del espectro de la industria petrolera en México. Doctor Raimundo Tenorio, en términos estratégicos, ¿no se corre mucho riesgo al poner en manos de extranjeros el abasto de combustibles en México? Ah, no, claro que sí, 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 se corre ese riesgo, no solamente de carácter estratégico, sino también de soberanía, aunque también rasgarse las vestiduras por el concepto de soberanía, pues también aparece una categoría equivocada, porque eso nos costó, justamente, tantas ineficiencias, y convertirse, pues, obviamente, en una cuna de lobos, que, pues, se aprovecharon de cualquier circunstancia para enriquecerse a costa de Petróleos Mexicanos, además, de que su postura monopólica, pues, ha dañado, por demás, a la vista también a nosotros, a los consumidores. Así que, pues, sí, sí, cierto, nos puede obviamente hacer vulnerables a las decisiones de inversores extranjeros, pero creo que la participación de inversores nacionales también en estos procesos puede generar un mercado competitivo, tanto para las tres partes, desde extracción, producción y comercialización, y entonces, pues, aspirar a que nosotros, justamente, como consumidores soberanos, inteligentes e informados, pues, podamos, obviamente, también, ver lo mejor para nuestros bolsillos y denunciar ante autoridades que hoy, como la Comisión Federal de Competencia Económica, pueden procurar nuestro bienestar. Bueno, pues, ahí tenemos el análisis y los comentarios del doctor Raimundo Tenorio al respecto de de esta licitación que hiciera Pemex para adjudicar a esta empresa Tesoro, que yo diría que se llevaron el Tesoro los norteamericanos, porque sí, de alguna manera van a poner en un vilo a la economía nacional, en caso de que a Donald Trump se le ocurra pedirle a las empresas norteamericanas, nada más imagínese que nos dejen sin abasto de combustible. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el análisis y los comentarios. A contrario, como siempre, un gusto saludarlos y hasta la próxima. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe.